La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Entorno Digital, Josefina Bueno, ha visitado el programa de 12TV Alicante Actualidad. Allí ha abordado diferentes temas, entre ellos la importancia de los ciclos formativos de formación profesional y la brecha de género en el entorno digital. Bueno ha celebrado el aumento de demanda de la formación profesional y la desaparición del estigma de que los estudiantes de FP tienen menos valor que los universitarios. Porque antes incluso nuestras familias nos decían no, 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 mi hijo que tenga carrera universitaria porque también era, digamos, era una garantía de éxito profesional. Yo creo que el hecho de que los buenos iban a la universidad y los estudiantes menos buenos iban a FP creo que ha cambiado completamente y yo creo que eso es bueno. Tenemos que diversificar nuestro sistema de formación. Respecto a la educación, las universidades valencianas siguen creando nuevos grados como es el caso del grado en ciencia de datos implantado en 2017 o el grado de inteligencia artificial que comenzará el próximo año en la Universidad de Alicante. Josefina Bueno ha alertado también acerca de la importancia de reducir la brecha de género en el entorno digital ya que solo un reducido porcentaje de mujeres optan por carreras de ingeniería tecnológicas o por ciclos formativos relacionados con el entorno digital. En las universidades cada año entra un 54% de chicas con lo cual entra más de la mitad de chicas pero no todas van encaminadas a las mismas carreras. Es cierto que en la universidad hoy en día hay carreras feminizadas y carreras masculinizadas y por lo tanto lo óptimo sería tender a carreras mixtas y luego necesitamos vocaciones científicas y necesitamos vocaciones STEM, es decir, aquellas carreras tecnológicas y invitar a las chicas a que cursen y que se formen en esas carreras para tener una sociedad mixta. Los alicantinos nos cuentan qué opinan ellos al respecto. Yo conozco y tengo familiares niñas y lo tienen muy claro que se tiran por la rama ciencias y tecnológicas sí, 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 o sea que en ese sentido en mi caso iban a colegio público, instituto público y todo eso, o sea lo tienen claro, no lo sé cuándo les toque todavía. En mi universidad yo estudio ingeniería civil y tenemos un 30% de mujeres pero en los años como yo estoy en una asociación y estudiamos también esto este porcentaje está subiendo y esperamos creo que es un hecho cultural. Poco a poco afortunadamente cada vez son más las mujeres que encuentran referentes femeninos en la ciencia y las que se decantan por estudiar una carrera de estas ramas.